Este encuentro con la prensa para aclarar unos aspectos relacionados con el ruido, sobre todo en el estudio navideño. Voy a decir la palabra al magistrado Belial, que le va a dar el enfoque a esa problemática y a esa confusión que hay al respecto. Sí, saludos a todos los televidentes que llegan a través de estos medios. La idea que tenemos es para orientar e informar a toda la comunidad de que hay una confusión respecto a la libertad de horario con relación a las ventas de bebidas alcohólicas. Es una disposición que la controla el Ministerio de Interior y Policía que en nada tiene que ver ni se relaciona con la producción de ruido. Es decir que si bien es cierto que el Ministerio de Interior y Policía controla y ordenó que se pueden vender bebidas alcohólicas las 24 horas del día, eso no significa, implica que se puede utilizar equipos con altoparlante, música en alto volumen porque eso está prohibido definitivamente. O sea, para eso no hay horario, ni hay exención, ni hay licencia. Eso está prohibido. Y sabemos que a veces la gente confunde esas medidas con las que ha dictado en el Interior y Policía, por eso es el objetivo de esto, para orientar de que eso está prohibido por la ley 64-00 y la 207-04. En ese sentido le estamos poniendo el conocimiento de que tanto por parte del Ministerio, la Procuraduría y así como la Policía están instruidos para actuar contra las personas que violenten el orden público produciendo altos ruidos. Debido a que hay personas que tienen vehículos y colocan frente de los negocios su vehículo con alta música, ¿en cuanto a eso? Si es lo mismo, o sea, la misma ley prohíbe de manera expresa colocarle equipo, bocina a los vehículos más que las que traen de fábrica. Entonces, esas personas que se dedican a eso, para que tengan el conocimiento, que están violando la ley, y el que viola la ley, lamentablemente, lo que estamos llamados a hacerla cumplir, vamos a hacerla cumplir, conjuntamente con la policía, que ya tienen instrucciones precisas para actuar. Lo importante es que la ciudadanía entienda que una cosa es la flexibilidad en el horario, otra cosa es la violación del medio ambiente, un asunto de desespero. Una pregunta, otra pregunta es, ¿qué harán con esos equipos que ustedes decomisen o incauten? Bueno, en principio, la idea de nosotros no es decomisar ni quitar bocina. Ese es el objetivo principal de la orientación y de esta rueda de prensa, porque nosotros no queremos ni ese es el objetivo, pero lamentablemente, a las personas que violan la ley, vamos a tener que vernos la obligación de incautar en los equipos. Posiblemente a uno le dé quizá una oportunidad, pero lo que la ley manda es que eso se incaute. O sea, la ley manda el decomiso y la incautación de eso. Eso es lo que dice la ley. Y una multa, aparte de que sean sometidos al pago de una multa o otra sanción administrativa que prevé la ley. O sea, nosotros estamos de acuerdo a lo que establece la ley. La situación es que nosotros tenemos una confusión en cuanto al derecho. Entonces, a veces uno cree que tiene derecho a hacer lo que uno quiera, y eso es cierto. Pero el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro. O sea, dentro de su casa usted tiene derecho a hacer todo lo que usted quiera, pero cuando usted produce ruido por encima de los decibeles permitidos, ese ruido penetra a la propiedad de otro sin el consentimiento de esa persona. Entonces, usted está violentando el derecho de propiedad de eso. Usted está obligando a que una persona escuche lo que no quiere oír. Usted pone a otro a oír lo que usted quiere. Y de eso es lo que se trata, la violación de ese delito. De que usted no puede contaminar ni penetrar a la propiedad de otro. Y sabemos que cuando se utilizan estos equipos de esta bocina, con unos accesorios que sabemos que tienen mucha potencia, obviamente van a penetrar. Y el agente pasivo no tiene la forma de evitarlo, con que el ruido penetra e invade propiedades de otro. Y tanto en los puntos fijos como los vehículos que van a ir, sobre todo en Maricón, en Cuarta de Milla, los fines de semana. Vamos a hacer lo más estricto posible en eso, para ver si la ciudadanía puede pasar una Navidad en paz. ¿Le devolverían los equipos en esta misma festividad navideña o sería ya para fecha después de Año Nuevo y la fiesta navideña? Hablando de lo que dice la ley, la ley no habla de devolver equipos. La ley no habla de devolver equipos. O sea, nosotros vamos a cumplir lo que dice la ley. La ley dice el descomienzo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok. Gracias.